Si nada menos que a la Presidenta de la Escuela de Medicina, la Escuela de la Medicina Alternativa, la Ciencia de Información como Medicina, a la Presidenta Beverly Jansson. Bienvenida Presidenta Beverly Jansson. Muchas gracias. Bienvenida a todos a este exfile y quiero introducirles a todos a la American School of Medicine que es una escuela de medicina alternativa que actualmente se trata de la medicina cuántica que está curando todas las enfermedades que en un tiempo pensábamos que era incurable. Y esta definitivamente es la medicina del futuro. Es la medicina revolucionaria que va a revolucionar el mundo de la medicina porque en realidad no hay medicina más efectiva que esta medicina, la medicina cuántica que es la medicina de información, es de la Ciencia de Información como Medicina. Muchas gracias. Gracias a todos por invitarme. Muchas gracias. Muchas gracias. Señores, gracias por acompañarnos esta transmisión.